Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush una vez más. Mi nombre es Tatiana, yo soy maquilladora profesional y hoy les traigo un tutorial con un look muy glamuroso. Este es un look de fiesta con unos smokey eyes negros, intensos, que además muchos de ustedes me habían escrito por mi Instagram que les mostrará cómo hacer unos smokey eyes bien dramáticos, así que bueno, acá lo tienen. Y les cuento también que este video es en colaboración con una marca que se llama Ever Pretty. Ellos me contactaron hace poco, son una marca de vestidos de fiesta y tienen vestidos para diferentes ocasiones, de día, de noche, inclusive tienen hasta vestidos de novia también. Y la verdad que cuando recibí el paquete me quedé súper sorprendida, en el buen sentido por supuesto, porque las prendas me parecieron súper lindas, de excelente calidad, las telas muy buenos acabados, así que la verdad que súper recomendados. Y les confieso acá entre nos que yo soy de esas personas que no me gusta repetir vestido en las fiestas, porque siempre nos tomamos fotos y las fotos quedan para el recuerdo y no me gusta como verme en diferentes eventos con el mismo vestido. Entonces trato de buscar vestidos que sean lindos, pero que también sean a buen precio para no invertir demasiada plata en una prenda, que no sé si la voy a volver a usar. Y Ever Pretty es una muy buena opción, porque como ya les dije, no solamente los vestidos son súper bonitos, sino que también tienen muy buenos precios. Les voy a dejar entonces acá en la pantalla la página web de ellos y también el Instagram, para que vayan y miren por si les interesa, por si tienen alguna fiesta. Y una recomendación que les voy a dar es que ustedes siempre me preguntan que cómo hago con el tema de las tallas cuando compro ropa online y es súper fácil. Yo lo que hago es que me fijo en la tabla, en el cuadro de medidas que hay en la página web y con un metro de modistería, esos que son flexibles, me tomo la medida de los hombros, del busto, de la cintura y de la cadera. Y según mis medidas voy y me fijo en la tabla, escojo mi talla, así hice con Ever Pretty y los vestidos que me llegaron me quedaron perfectos. Así que tengan esto en cuenta para que cuando reciban la ropa no les vaya a quedar ni muy grande ni muy chiquita. Y vamos entonces ahora sí con el tutorial para que vean cómo hacer este maquillaje y los tres vestidos que me enviaron de Ever Pretty. Recuerden que abajo en la cajita de información les dejo la lista de los productos que voy a utilizar para el maquillaje y también los links de los vestidos por si les interesan. Yo creo que les van a interesar porque están súper lindos, así que empecemos. Bueno, yo ya tengo acá las cejas hechas y los párpados preparados, así que vamos de una vez con las sombras. Hoy voy a utilizar esta paleta de japonés que trae colores neutros y unos metalizados hermosos. Y el primer color que voy a utilizar es este beige que tiene un poquito de satinado y con un pincel plano voy a ponerlo en el arco de la ceja para iluminar. Voy a seguir con este color marrón con acabado mate y con un pincel de difuminar voy a ponerlo en la cuenca del ojo. Voy a poner varias capas para darle una buena intensidad al color y lo voy difuminando en movimientos circulares hacia arriba, hacia la ceja. Recuerden que en este tipo de maquillajes, bueno y en todos, es muy importante difuminar bien los colores. Luego con una esponjita triangular voy a limpiar el borde de la sombra para ir dándole forma almendrada al ojo y acá la esponja está seca y sin ningún producto aplicado. Vamos ahora a trabajar con este delineador en gel negro de Maybelline que me encanta y con un pincel plano sintético voy a ponerlo a toquecitos en todo el parfado móvil teniendo cuidado de no subirlo mucho sino hasta un poco antes de la cuenca y este delineador nos va a servir como base para las sombras que vamos a poner después para que los ojos queden bien oscuros y bien intensos y luego con un pincel redondo pequeño esfumo bien los bordes para que no quede una línea muy marcada. Vuelvo a la paleta y voy ahora con la sombra negra mate y con un pincel plano y también a toquecitos voy a ponerla en todo el parfado móvil encima del delineador que ya pusimos como base e inmediatamente van a ver cómo quedan los ojos súper negros y esta es una manera de lograr una buena intensidad con las sombras negras porque algunas veces no son muy pigmentadas y no se logra que el ojo quede bien negro y bien oscuro. En el siguiente paso vamos a seguir esfumando, esto también es clave para lograr unos buenos smokey eyes así que con un pincel de difuminar pequeño esfumo la sombra negra y la integro con el color marrón de la cuenca. Y para asegurarnos de que todo está muy bien difuminado vuelvo con la sombra marrón y doy otra capa en la cuenca para terminar de integrar el negro y el café y lograr un buen degradé. Como les decía en este tipo de maquillaje es súper importante difuminar todo muy bien y luego vuelvo a la esponjita triangular para corregir nuevamente el borde externo de las sombras. Vamos a darle un toque de extra a los ojos así que voy a tomar esta sombra violeta oscura metalizada y con un pincel plano voy a ponerla en todo el párpado móvil. Estas sombras metalizadas de esta paleta son divinas así que no pude aguantarme la tentación de utilizar alguna en este look. Miren acá cómo se ve de lindo el color pero si prefieren unos smokey eyes negros mates pueden dejarlos hasta la sombra negra y listo. Vamos ahora a limpiar este desastre que se me hizo en la parte de abajo de los ojos voy a tomar un pad de algodón y agua micelar y voy entonces a retirar todos los residuos de sombra que cayeron en la piel. Sigamos con este lápiz negro de MAC y voy primero a delinear la línea de agua. Este lápiz es súper negro entonces es buenísimo para este paso y con el mismo lápiz voy a delinear también por fuera del ojo haciendo una línea bien pegada a la raíz de las pestañas. Este paso también pueden hacerlo con el delineador en gel pero a mí me pareció más cómodo con el lápiz y luego con un pincel redondo pequeño esfumo el lápiz y lo riego o lo distribuyo bien a lo largo de todo el ojo. Volvamos a la sombra violeta oscura y con un pincel tipo lápiz voy a sellar el lápiz negro que pusimos en el paso anterior así que a toquecitos la pongo a lo largo de toda la línea inferior del ojo y conectando con las sombras de la parte de arriba y vuelvo al lápiz negro de MAC y voy a delinear ahora las líneas de agua superiores. Esto es importante para que los ojos queden bien intensos y no se quede viendo nada de piel. Luego voy a tomar esta sombra gris también metalizada y con un pincel plano pequeño voy a iluminar o más bien aclarar un poco el sector de los lagrimales para ir trayendo luz a esta parte de los ojos. Pasemos a la piel y voy a empezar poniendo un primer, yo ya había puesto hidratante antes de empezar así que voy directo con el primer, este es de Benefit, se llama The Professional y nos ayuda a matificar y a mejorar la textura de la piel así que voy a ponerlo en las partes donde tengo poros abiertos y en la zona T. Sigamos con la base, hoy voy a utilizar mi base favorita que es esta de Make Up For Ever la Ultra HD, para mí esta es una de las mejores bases que existen en el mercado, le sirve a todos los tipos de piel y da un acabado espectacular, mejor dicho es maravillosa y voy entonces a aplicarla en la cara y cuello con una esponjita de maquillaje húmeda y para el sector de las cejas voy a aplicar la base con un pincel sintético para tener más control y más precisión y no dañar las cejas que ya había trabajado previamente. Vamos ahora a neutralizar las ojeras porque las mías son bien marcadas así que voy a utilizar este corrector naranja de Cryoland y voy a ponerlo en la parte donde tengo oscuridad y luego voy a seguir con otro de mis productos favoritos que es este corrector de Tarte que se llama Shape Tape y voy a poner punticos en la parte de abajo de los ojos alrededor de la nariz y de la boca y trato de poner poco producto porque este corrector es de alta cobertura así que si exageramos en la cantidad la piel queda súper cargada. Voy a difuminarlo también con la esponjita de maquillaje y en la parte de abajo de los ojos lo trabajo con un pincel plano para poder llegar cerca a las sombras y tener mejor precisión que si trabajo con la esponja. Y un truco súper importante con un pincel sintético de pelos sueltecitos paso por el borde del corrector y las sombras y los voy difuminando entre sí para que no quede una línea muy marcada y para que se integren y poder dar ese efecto smoky también en la parte de abajo de los ojos. Luego voy a utilizar este otro corrector que es más claro que el color de mi piel, este es de Maybelline, se llama Instant Age Rewind y me encanta para este paso porque es muy liviano así que voy a ponerlo en las partes medias de la cara para atraer luz y luego lo difumino y lo integro con el resto de productos con la esponjita de maquillaje. Para sellar los correctores voy a utilizar esta mezcla de polvos, estos son el No Color Powder de RCMA y el Lock It de Kat Von D, así que los voy a mezclar y con la esponjita sello primero la parte de abajo de los ojos y también los bordes de la nariz y la zona T que es donde me salen brillos con más facilidad por mi tipo de piel que es grasa. Acá voy a darle un toquecito más a los ojos, vuelvo a la sombra marrón y con un pincel de difuminar mediano termino de esfumar aún más la línea de las pestañas inferiores para lograr bien ese efecto smoky o ahumado del que les hablaba hace un rato. Sigamos con la piel, por acá tengo este dúo de Nars que es súper lindo, voy a empezar con el bronzer, este es el tono Laguna que es súper conocido y con una brocha redonda voy a ponerlo alrededor de la línea del pelo haciendo énfasis en la sien, también debajo de los huesos de los pómulos y en la línea de la mandíbula bajándolo siempre hacia el cuello para integrar el maquillaje de la cara con el cuerpo. Y con el mismo bronzer y esta brochita plana de Benefit que me encanta voy a hacer el contorno de la nariz y les cuento que esta brocha tiene la forma perfecta para este paso así que siempre siempre la uso para afinar un poco más la nariz. Pasemos al iluminador, hoy voy a utilizar este de Anastasia Beverly Hills que se llama So Hollywood, este iluminador es hermoso y a veces me olvido de él, pobre, pero cada que lo uso quedo enamorada otra vez porque miren qué glow tan lindo da en la piel, es como un tono dorado muy natural y bueno como ustedes ya me han visto hacerlo muchas veces voy entonces a ponerlo en las partes altas de la cara y estoy utilizando esta brocha de Anastasia Beverly Hills que también es maravillosa y perfecta para poner iluminador. Y luego con un pincel de ojos pequeño voy a ponerlo también en los lagrimales de los ojos para iluminarlos mucho más. Volvamos al dúo de NARS y ahora voy con el blush o el rubor, también otro muy famoso de la marca es el color Orgasm y voy entonces a ponerlo en la parte alta de las mejillas y siempre llevándolo hacia atrás para mezclarlo con el resto de productos que pusimos en la piel. Sigamos con las pestañas que yo siempre las dejo para el final para que no se llenen de polvo, del iluminador, del bronzer, etcétera. Voy a rizarlas primero y luego voy a poner máscara de pestañas, hoy estoy usando esta de Maybelline que se llama Big Shot y da bastante volumen, así que voy a poner varias capas en las pestañas de arriba y de abajo. Y bueno ya que estamos con full drama hoy en este look hay que poner pestañas postizas, ustedes me conocen, así que voy a poner estas de Coco Lashes, las pongo primero en el centro y después aseguro las esquinas y luego con esta pinza que es plana las estripo bien para que queden bien pegadas y camufladas con mis pestañas naturales. Después voy a poner este gel de cejas de Benefit que se llama Give Me Brow, que también lo dejo para el final, para retirar residuos de polvos que les hayan caído a las cejas y también por supuesto me sirve para peinarlas y fijarlas en su lugar. Pasemos a la boca, voy a empezar delineando los labios con este lápiz de MAC en el color Soar, que es otro de mis productos favoritos, hoy les mostré muchos favoritos en este tutorial. Este color me encanta porque es un nude rosadito y luego para rellenar voy a poner este labial de Maybelline que se llama Nocturnal Rose, es muy parecido al color del lápiz y es con acabado mate, pero yo quiero darle un toque de brillo a los labios así que voy a poner encima este gloss que también es de Maybelline y también me encanta. Este es el color Charmer y también está en tres a gama de los tonos nude con fondo rosado. Y ya por último voy a poner fijador de maquillaje, hoy estoy usando el Fix Plus de MAC, que es otro de esos productos que nunca me falta en mi kit, que ustedes siempre me ven utilizar y con este mini ventilador voy a secarlo bien en la piel. Y así queda este look de fiesta, es un look intenso y muy glamuroso que va bien con cualquier color y estilo de outfit. Y hablando de outfits pasemos a la ropa que les voy a mostrar para complementar este maquillaje. Este es el primer vestido que me enviaron de Ever Pretty, es un vestido corto en lentejuelas que me fascinó, es un vestido para la noche, para brillar, como ven las lentejuelas vienen en degradé de arriba hacia abajo, de azul oscuro a plateado. Trae tirantes ajustables, lo que me pareció buenísimo y se ve súper fashion, súper llamativo. Definitivamente este vestido me encantó y quiero usarlo ya para alguna fiesta. Yo creo que me lo voy a poner para mi cumpleaños, vamos a ver. El siguiente es un vestido corto también, es en terciopelo vino tinto. La falda tiene una abertura en la parte de adelante muy sexy, trae un choker en la misma tela que le da un toque muy sofisticado, también trae tirantes ajustables y este es un vestido un poco más clásico pero muy glamuroso y muy elegante que me pareció divino también para alguna ocasión en la noche, algún evento, una fiesta de cóctel, mejor dicho está espectacular. Y el último es un vestido de dos piezas, trae un crop top negro y una falda de lunares. La tela de la falda tiene una caída espectacular, no se imaginan la belleza. Y este es entonces un vestido más fresco, más casual, que podría utilizarse durante el día, por ejemplo para unos grados, un bautizo, un matrimonio en horas de la mañana, etcétera. Y bueno, este también me pareció muy lindo y muy femenino. Espero entonces que les haya gustado este video, no olviden suscribirse antes de irse y activar las notificaciones. Les mando un beso, hasta la próxima y chao.